Ay mamá, mis, F, P, S, S, A, B, C, D Ay por fin los heres de calidad ¿Escuchan Lego todavía o no? No, 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 ahí está la caja ¿Qué le pasó a esto? Dímelo a Uri Sí, yo no veo nada dentro de la caja No sé de dónde está el canal más Mové la ruedita del mouse mirando la caja y te van a aparecer una cantidad de dos ahí Pásame tanto a Aaaaaaaa, nada, gracias Mira, ¿qué miras esto? Está peorada, eh Los tres cargadores quedan sonidos, xd No es posible de la caja No lo sé Ay no Pero en la caja creo No lo puedo Voy Rafa, 102.3 Dale ¿Cuál es nuestra radio? Ché, es normal que se les ponga la pantalla naranja A ver muchachos vengan aca Tremendos problemas desde ahí Buenas noches Alpha aca Alpha Alpha detra de mio Están entrando en el trozo de Maxi Era el modo helico de eso La cantidad de ella que hay ahí boludo Más uso de gente allá atrás La madre no tengo coca cola Arrame Starman Starman compadre No, si tenía A su puta madre Señor Buenas noches Che Pegate a Otto Hace la fila más cerca de él Así no, están separados Ok Facificador, anda a buscar la caja Para tener ese rol El papi Ay, extranjeros Zorro, anda con Starman Si querés Si querés Starman, Zorro, va con vos Ok Ok Eh, que quieren atacar Atacamos el cuadrado grande del norte A este Eh A este A la derecha Chicos, como va, vengan aca a la sala del briefing Con nosotros No sé si elegimos el lugar del briefing Del briefing, del ataque Dejo no está De médico, vos Nain Iba a entrar el barrio de médico Creo que esa está correcta Si, bueno, eh Atrás mío está el colectivo de respawn Que tipo Tengo que poner un colectivo de respawn Porque la gente spawneó en el agua Ah, ok No pueden entrar, pero pueden salir De todas maneras hay respawnistas Una vez que tipo No, pero mirá estos brazos como papá Acá tamo Viste, los dos mapas Los únicos dos mapas de Altis que hay Mirá, Italia está acá nomás Si, viste Resarapado Sote, boludo Ah, hijo de puta, dale Es negro, no sabe nadar Tiene miedo de meterse acá Escúchame El cuadro de la izquierda Que tiene la LZ Van a ir por helicóptero Está bien Los helicópteros están acá al lado Eh Para ir antes de Antes de ir a este lugar Tienen que esperar a que La gente de apoyo Despegue el avión y rompa los radares Porque si no los van a bajar Hay Defensas antiaéreas de radar Eh Este lugar Es más fácil al principio de atacar Porque tienen que atacar Un lugar que está por acá Después con el objetivo Y después tomar la ciudad Ciudad va a ser muy complicada de tomar Y no van a tener apoyo de la guía Va a ser desembar con helicóptero Y caminar hasta allá El segundo objetivo Es un desembarco de toda la vida En lancha Hay una cabeza de playa Que es complicada de tomar Y hay un descampado muy grande Hasta feres Feres va a ser literalmente Va a ser muy fácil Porque prácticamente un descampado Y hay pocos edificios En este van a tener apoyo de la IA Van a tener dos Dos IFBs que los estén ayudando En ambos casos La fuerza de la IA es equivalente Lo que cambia es digamos Lo que está acá en el medio Digamos Que sea lo que yo mande Durante la misión Ok Eh Si hacen el desembarco por lancha Los mando ya O sea no tienen que esperar nada Y a la IA la mando cuando Cuando rompa los radares Si quieren ir en helicóptero Tienen que esperar O Quieren jugársela Y a ver si los matan los radares ¿Hacemos esta? Tengo más ganas de hacer esta Porque igual los aviones Tienen que salir si o si A romper esto Y si Eso seguro Claro El objetivo que ustedes no tomen La IA va a ir a tomarlo ¿Cómo se viste o no? Eso no se preocupe ¿Van a hacer el desembarco? Sí ¿Lanchitas? Yo de Ahora los voy a teletransportar Hay unas lanchas Que están más zonas por acá A dos kilómetros de la costa Traten de transportar Según sea en el Spider Team O sea los veo Silencio de Ray Poco Bueno todos juntos Eh Traten de No, no Tipo Traten de no salir ese cuadradito rojo No hay nada Digamos Si se sale en el cuadradito rojo Hay una cluster muy interesante Ah ok En el Modulo de Zeus Eh Bueno Hacer lo que quieran Los objetivos Díganme cual van a tomar Y yo voy poniendo las cosas Otto Starman Otto ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Eh Yo prefiero hacer el de la izquierda Pero si querés vamos de la derecha ¿Vos? ¿Para qué querés? Puede ser de la derecha Pero mi mamá es la lancha hasta allá Eh Yo quiero el de la derecha Eh, corto el viaje eh Así que hacemos la derecha No 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 Pónganse la radio larga ¿Yo tengo radio larga? Si no. Hola 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 No lo puedo grabar Hola ¿Coyes larga? Hola 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 van muy ligeros ustedes tengan cuenta los siguientes y bueno, Cora no está pero el equipo de comandancia puede llevar unos Titan Launcher que están acá al lado de una caja de madera ¿sí que configuró la frecuencia radio larga? ¿sentís el GALPE? es igual, aparte tuning una baja frecuencia 8-6 6-6 como les decía los de comandancia pueden llevar hay unos Titan Launcher que están acá en una caja y también pueden llevar designador láser una vez que se rompan los radares los aviones van a estar para apoyarlos a ustedes está Cobra ¿me copiás? sí, le copié ¿cuál es el nombre de la cámara que está tratando de saturnal? yo me voy a salir de 66 porque no voy a escuchar cosas que me interesa ANPB Lightning yo voy a hacer un avión una vez que rompan los radares tienen que cargarse equipamientos para apoyar a la infantería y... aire, aire, no se olviden ok, ya nos dividimos uno lleva... yo llevo tanto de radar uno lleva... listo y... salto y casi alguien ok, ok están teniendo que irnos de river igual hay más aviones que esos si ven que se están hundiendo aceleran la niebla va a bajar negro porque eres trozo en un carácter sí, sí, va a bajar a ver casi... casi... charn ¿algunos médicos? barret 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 pero... están en el canal barret están en el canal tienen el last está armado tengo un resiguiente ¿todo me copié? ¿sí? ¿qué pasa? no, nada, nada pasa a ver eso vale tengo el resuelto ¿están todos en 107? ¿qué tal hijo? check ¿lo escucha? atento hola Steven check rama check carce check white check check bueno a grumpir a la tijera a excepción de Aleppo a ver quién carajo y Paco va a ser médico hoy se va había un apartado en el tratado que decía a excepción de los datos joder no tenemos el médico todo hoy ya detecta ¿qué ha sufrido hoy? hijo de puta ahora muy bien muy bien 722 ahí se lo está con da con alfa No tengo binoculares, ni un topo a media distancia. Ponen, ponen. ¿Vos tenés algún grupo chico? ¿Alpha? Ok, Alpha, ya miramos. Ya sé por eso, pero Barra no me escucha. Tony, no tiene binoculares. Pasate con los chicos de Alpha. Alpha, ¿qué tenés? No tengo binoculares. ¿Me repites? Ya es tarde. Tomate. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Lo llevo a todas las linchas de atrás. ¿Cartita medica? ¿Cartita medica no? Es la contraseña para el tractor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno gente, atención. Vamos a hacer un desembarco. Así que atento a los grupos que tienen. Fíjense bien quién está en su grupo. Que van las órdenes de los líderes. No se desordenen tanto cuando toquemos tierra. Y dijeron que la cabeza de playa va a ser bastante complicada. Así que prioridad salir de ahí lo más rápido posible. ¿Se entendió? Sí. Claro. Y no podemos usar nuestra táctica maestra porque atrás nuestra tenemos el mar. Así que no nos podemos ir. Así que solamente para adelante. Vamos a ir. Nos van a hacer TP ahora si no empiecen a pelotudear. Tom por favor haga magia maestro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Eh... Vamos a ir a darse la concha de tu madre. Vos vas de 2. Hijo de puta. Ah, ¡ah! No hay una acción más mariana que quiera cavernos. De nada. Sí. Ah, es un buen con el alienismo. La que no se le ponga. ¿Qué traje? Chuchos. La que se me marean ahora que quiera cajole. Oye. Se la comió mucho a la aporte del grupo. Que si se lo alcanzó... Serán muy... Muchachos. ¡Suscríbete! 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 No, no te puedo confirmar nada porque no había los pies Pero creo que sí hay gente en los botes Sí, pero como distinguimos, ¿qué botes está cada uno? No, no, no ¡No! ¡No! No, no no, no, no ¡No! ¡No! No, no, no. ¡No, no! ¿Cómo desembargamos? ¡No, no! ¡Gracias! 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 Yo subo la opción para el norte Vivo como estamos mirando De la derecha ... ¡Gracias! 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 va a retallarse es el medico si pero yo de medico a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha tengo un cuerpo toda la mano el medico se desangra estoy venido guard a la derecha 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 carlos bueno se corre conmigo a la derecha estabilicense y me sigan vamos a entrar en la derecha para que estoy a la derecha 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 completamente bloqueado o la derecha a la derecha a la derecha estamos haciendo a maldito estamos haciendo mucho fuego a la derecha a la derecha a la derecha ya estoy me están me están a la derecha no super super bueno ¿Dónde al agresar? Sí, rojo ¿Está el arce? ¿Está muerto? No, caería ¿Está el interconectado? ¿Dónde está el único? Tengo una batida y uno herido, voy a punto alfa, segundo punto alfa Tengo una batida de izquierda, la derecha Tengo una batida de izquierda, la derecha Comandante, no apuntó ahí con la costa No, acá, acá, quédate acá Ah, chau, chau, chau Si en la costa Tengo unos de alfa abajo en la costa Tenemos fuego bastante desde el 60 Hay que mirar ese Ahí Adolfo, ¿estás? Tengo un médico Alfa, ¿tienes médicos? No, no hay médicos Tengo una batida Tengo una batida Eh, necesito que miren al 60 Están avanzando de ahí Ok, ¿alguien tiene flint? Eh, lo mejor en un médico Eh, necesitamos una vez Está estabilizado Está estabilizado para perder un 60 Alguien mira el 60 No dejen mis tirados Estoy mirando Ok, el tirador si puede bajar algo de eso ¿Qué pasa? No dejen Seguridad Si, el tirador Un lugar Un lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahora todo arriba No hay un lugar No hay un lugar Más Un lugar Dejad Estos son enemigos, los de la izquierda al oeste. Y parece lo bravo. Y parece lo bravo. Es para la izquierda. Hay una serie de cráteres ahí adelante Lo que vamos a hacer es ir asaltándolo Y después hacia la derecha hay un búnker Así que vamos a atacar ese búnker Vamos a tratar de agarrarlo del costado ¿Está bien? ¿Listo que no puedo correr? Vamos a mantenerte acá entonces Mantenerte con los heridos A ver si tengo frente o si tengo yo Aquí tenés roto ¿Aporta? Tierna Mantené acá Mirá el búnker aquel que tenés No sé, si uno me acerde Me acerde arriba Mirá el búnker A ver si... El resto... Este arma que empezaba a maniobrar Andaba hacia aquel pozo Y después anda saltando hacia la derecha A ver si podemos tomar el búnker Ok, ¿y al 3-10? Al... 3-40 Adelante tuyo hay un... Ah, ok, R Los zorros, vamos adelante Bueno, vamos a... Alfa... Solo esta rana ahí... Perfecto Perfecto Diario Dejo Mi 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 solo yo llegamos parece desocupado el bunker parece que tenemos una trinchera al 340 y el bunker está desocupado el bunker está desocupado el bunker está desocupado Gracias. Gracias. Mándanse a vos, puedes averiguar si hay alguien de Bravo acá. Tengo un contacto a mi 290, pero no sé si es aliado. Comandante, al parecer envié un binomio a mirar la trinchera y no me contestan, creo que les dieron de baja. Imposible, tenemos una cota que impide la visión. Voy a acercarme con otro binomio en cautela para verificar. Voy a acercarme con otro binomio. Voy a acercarme con otro binomio. Voy a acercarme con otro binomio. No es muy parecido a lo nuestro, pero no contestaron, radio. Próximo que vea, le disparo. Es una voz, pero... No, mirá. No, mirá. Perfecto. Sí, así es. No, hay alguien ahí. Che, eh... Tirate de este lado. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cuánto está el tirador? Al 40, creo que tiro Al 40, está el 10 por aquí Afirmó, se ha ventilado el enemigo y habló a ti La trinchera Soy solo Se pueden tomar la trinchera acá enfrente ¿Toni, me bloqueas? Estoy en la playa con 5 personas Seguimos, me traigo Seguimos Estoy curando a Zorro y sin necesito un médico ¿Cuánto está el tirador? Gracias. Yo estoy en el punto... ¿Dónde estamos? Vale. Bueno, empancamos un segundo ahí. Sí, me estoy curando yo también, que soy herido. Estaba curando esta ronda. Vamos a avanzar. Estamos al médico trabajando acá. Y nosotros avanzamos con esta ronda. No pides suerte en el punto de rama 106. Pará, pará, pará. La ubicación en la que fuimos... Por frente nuestro hay una línea de... No hay una línea grande. Pero hay bastantes múltiples más adelante. Sí, acá también. Es lindo. Tiempo a otro. Al eco hay unas cuncheras. ¿Puedo requecer a la talla? No, no. En esta zona creo que había unas cuncheras. Sí, bien. Pero más adelante ya no había mucho más. Voy a dar las cuncheras nada más. ¿Puedo ir a la campi? No veo lo que estamos marcando Ah, en Side Channel Adelante a la izquierda creo que estamos Sí, en Side Channel pero no lo veo Ah, ahí está bien A ver, Rama No, no le meto nada 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 Ahora vamos a arrendar No, no le meto nada No, no le meto nada Si, van a esperar No se ayudas para nada Claro Vamos a tratar de... Creo que ellos están en Google Vamos a tratar de tomar la casa de esto No, no le meto nada No, no le meto nada ¿A la arriba de la colina? Está fuera del cuadrado ¿A la arriba de la colina es hasta acá? No le meto nada Ah, las tierras como hacer No le meto nada Check out the key Hay que jugar a la primera guerra No, no le meto nada También vamos a... ... hacer una línea grande La línea grande La transigiramos ahí Y la transigiramos en forma de línea Vamos pegando saltitos a poquito Vamos a ir entre el grupo Foto, el equipo 2 Alguien en combi Aquello 2 lo dejamos allá Tiene que curarlo a los parmitos Vamos a avanzar hacia el 340 De a poco Aunque sigamos hasta aquella piedra Porque yo todavía no fui Así que vamos a ir hasta ahí Hasta esa piedra ahí seguro Para ir a no ver el médico Desde acá, si ves para la derecha Acá vas a ver la trinchera Atrás de un arbusto Y vas a ver los otros bunkers A la izquierda no hay Los bunkers están vacíos En los bunkers pensábamos que estaban En contra de ataque En contra de ataque No, no, no No, no, no No, no, no ¿La derecha puede responder? Eh, otro 2-23-067 Armando una línea de tiradores Armando una línea de tiradores Y anda avanzando hacia Andando hacia los zorros Llegan al punto de la 1-2-3 Están rápidos Están rápidos Hacemos la Z Están rápidos Un momento Están rápidos 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 Seguimos avanzando Hay un herido acá, esta arma de herida Sí, sí, ya me encargo, ya me encargo Llegamos a un bunker, seguimos avanzando Muerto, no hay nada que hacer Hay que soltar, soltar Tal vez se soltando porque me la quito ¿Está estabilizado? Sí, está estabilizado ¿Toni querés que mande uno para atrás que le lleve con el médico? Yo soy médico ¿Sos médico? Curalo Yo le metí el salino Muerto, boludo Tal vez estoy metiendo salino Sí Tenemos un vehículo Antonio, delante de nuestro Está deshabilitado Y EFE No está deshabilitado ¿Él es RSP? Está deshabilitado, se acaba de mover Ah, listo, está Alia, voy a RSP Eso, metelo No sé, porque el briefing es como una mierda Así que no te puedo mover Yo tengo un mal por el pulto Ok, es aliado, es aliado, es aliado Creo que es aliado LZ, LZ ¡Moder! Salvo los médicos, el resto avanzamos. En saltos de dos personas. ¿Te pudiste tratar la pata, Adolfo? Avanzamos... ¿Tony? ¿Quién vi...? Ah, Rama. Rama vení conmigo. ¿Quién vi voy a acompañar a Tony? Si, si muere el boludo este... ¿Con quién? Tenés que cuidarlo Tony. Si te pide un pucho, se lo compras y demás. ¿Le metes sangre? No, no, no. ¿Le metes sangre? No, no, no. No, no, no. Yo yo, genial. Lo meto yo, lo meto yo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Paseo el 320, maniobra. Tengo que ir a la mascarilla en la gente. Creo que se va a entrar en la carne. Siempre lo hice. Sí, sí. ¿Para puesto la cara viaja? ¿Dónde está...? A la derecha. No se le pide. Pero, si no se le pide un golpe, ahora... No se le pide un golpe, pero no se le pide un golpe. Es el 3 a 20. ¿Dónde no me he quedado? Va, un golpe, ya está. Oto, Oto, hacia el 300, Oto tenes una buena forma de avanzar, por ahí tiene una posición. No, lo estaba viendo esta arma en ahí. Lo movete hacia la izquierda y la meto. Andá a la posición que tomó Oto, Zorro. Andá a la posición que tomó Oto. Rama, lo tenemos ahora. Tom, me copiás. Tom, me copiás. Si podés comunicarle con todos los fracos, a ver cómo está bloqueando. Podés entender cómo vamos a darle la puja a ellos. No puedo destruir la izquierda. 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 3'50. Ah. Nacho de ahí. Para que caso, estoy al lado de ella, y me distrae a policía Para que caso, pero me lo diga Eh, me guardo, Wessel Vuelvo al postre Eh, Zorro, vas a hacer lo mismo que hizo Otto Hacia la izquierda tuya, vas a tener unas buenas soluciones para avanzar Eh, primero vamos a hacer un poquito de supresión al norte, que es donde viene No sé exactamente dónde No sé exactamente más o menos Si Para que caso Estás bien ahora dijo Otto Bueno, que hice una maniografía para allá Se despeja un poco de luz Hacen dos de los filmes ahora, pues... Tira de nuevo No, 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 no Tira de nuevo No, 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 no Tira de nuevo No, 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 no Tira de nuevo Oh, gente, nos movemos todo Vamos A la izquierda Ojo A la izquierda por allá Eh, sigan, 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 falden Eh, sigan, 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 falden Tengo hasta mí Ah, falta alien ¿Está largo? Ah, es Tengo que ver No se�o Estoy seguro Sí, pero Last día Este es mucho Tengo que ver Tengo que ver No seotee La izquierda ¿Toni me coges? Estamos bajo fuego en tanques que son T-80 o T-90, no sé, no lo llevo a distinguir, no podemos avanzar, marco mi posición en el mapa. Ehh tenemos a T, si, estábamos acá. ¿Quién? ¿220? ¿Quién? ¿Quién? Ok, afirma. Ok, me mandé una cagada yo y me confundí para el lado que tenía que saltar. Ahí me incorporo de nuevo. Alejo, buscá la forma de llegar al punto de ese grupo. Muteaba la voz del Team Epic. Barret, camarada, ¿dónde está el tanker? Yo sé. Larsen, date el otro muro. O el otro. ¿Quién está acá? Que no debería estar acá. Adolfo y los dos son los míos. Son los míos. Ah. Oye, no veo nada yo. ¿No habrá sido artillería? No, no, es un tanque. No, ok. Lo siento sobre que es un tanque. Sí, dijo antes. Adiós que ahora había un tanque. Ah, ok, ok. La dirección no tenés ni a palo, ¿no? Un AT, ¿no? Tenemos dos. Ok, ok. Barret y... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién mí no tenía AT? No. Tenemos uno, ¿no? ¿Es para en la derecha o no? Sí. Es tirador, le decimos. Eh... Barret, ahí. Ah, es una... No es un tanque, mirá. Al... Al 310. Ahí hay un... Hay una AT. Es un tanque. Se movía, tenía torreta. Tenía ladrillo de era. Era un tanque, boludo. ¿Lo ves? Lo está mirando, boludo. Al 310. Sí, disparale. Ahí disparó el tanque. Dos. Ojo. Ahí empiezo. Estoy intentando hacer esto. ¿Tienes AT? ¿Tú? Eh... En alfa... Vi una AT hace un rato, pero no sé si estaba en alfa. No sé. Creo que era Q. A la vuelta. No, no, no. No, no. Qué feo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Creo que está más adelante. Creo que es el negro que está parado allá. Ah, el otro punto. Sí, el otro punto. Eh, vengan para acá. Vengan. Eh, son dos. Son dos, son dos. Eh, acá estamos acá en un punto... Están al 320 y el otro a su izquierda. Cajeta, mierda. Contón y... Adelante tenemos una línea de trinchera bastante grossa. Así que... No sé cuándo avancemos. Estamos en la pared izquierda. ¿Sí? A ver, te dije que por este lado había... Vamos a avanzar hacia la derecha. Me parece que tenemos más... Más cobertura. Así que atentos para... Movimientos... Estén atentos, que no nos rodeen. Desde el izquierdo. ¿Sé que todo? Uno mirando a la izquierda. Joder, 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 joder. ¿Eso Charlie? Olí. Oye, Wolfo, me pone nervioso. Boludo, no sabés lo alto que venía que sonido de la bala. No escuché nada. ¿Eran dos tanques? Son dos anti-tanques. Ah, sí. No, pero pensé que eran dos tanques. El 320 y el otro está hacia la izquierda. No todo 0 kilómetros. Al 340 hay un tanque. Sí. Y fue voto a destruirlo. Al 340 hay un tanque. Al 340 hay un tanque. Ahí va. Eh, vamos a hacer una cosa. 331 posibles aliados. Sí, sí, aliados ahí. Un corte. A aquella cobertura de piedra que vi. Andai. Yo también estoy a tu mando. Acabo de llegar. Un saludo. Hola. Acoplate a Zorro. Te amo, tenés a Teo. Acoplate a Zorro y voy a distribuir el tanque. Está hacia el... ¿Hay un tanque? Al 340 hay un tanque. Hay un T-80 creo que es. Un T-72. Son las mierditas de la alfita de galera. Ah, sí, sí. Adelante, no. Eh, ¿qué tal lejos está? Ciudad. Bueno, yo tengo artillería... Acá, eh... Necesito la T. Lo voy a traer para acá. Nada, negativo. No tengo visual ahora. Zorro, eh... Muévete con la gente y la T al norte. A las piedras que te dije. Este... El interno de la gente nos dividimos en dos grupos. ¿Estás solo? Eh... Cuenten cuantos hay y se van. Ustedes... Vengan conmigo. Este, vamos a armar. Este es el grupo de acá. Ahora, eh... Ahora, ahora. Eh... Vamos a ir un grupo nomás. Entre los muros de piedra que vamos a. Claro, bueno. Sonny nos dijo que nos vamos a tener. Ya estás armado. Todo tú ya estás armado. Nos va a llevarse a una atorraxada. Y entre los... ...los de piedra que van por acá, nos vamos a crecer lo más. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mantengan acá. Grupa tierra. Acá mantengan. Una línea de tiradores. ... ... Ya regresé, Tony. Eh... ... ... ... ... Punto sin. Uh, uh, uh. Uh, ahí tiró. Uh, ahí más de uno, ¿no? Ok. ... ... ... ... ... ... ... ... Nada, bien. Seguimos, 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 estamos de 10, vamos encima a batir el tanque, y si no podemos, nos retiramos Si, Rama, con tierra, agachado, seguimos de acá Alfa, con un metro a mí ¿Qué habló? Seguimos directos mil años No pasa, es la siguiente a otra ¿Qué? ¿Qué? A dos a seco A dos a seco A dos a seco A dos a seco Comió, pegamos Está, tenemos el tanque en viso al Tony y le tiró a cor Aquí está a 3-15 Tony, Alfa va a tomar las tierras que están aquí a la derecha Alfa Alfa Me gusta Es el agua Pilota Sí, sí Sí Un poquito enojado A ese tanque por ahí, mirándolo ¿Dónde está? Al... 320 Mirá, vamos a ver Ah, tengo a mi sol Bueno Uy, ¿Nos está tirando a nosotros? Ok El coseto activado, no para bloquear Che, de la derecha nos están cagando a tiro Fíjense, a ver uno que sea Está alfa ahí Fíjense que no nos maten a todos los alfas Te quiero Pero no te fijas, lo que haces es el estudo, bro Está literalmente de frente a nosotros, bro Pacu, movete hacia el... 3.50 para el sabor Y yo Y, mueve la gente al 3.50 ¡Vamos, people! Cerca de la isla, así que... No lo deja bloquearlo al tanque Ni con la T, ni con el TAM, ni con nada Cerrado para tener un misil y todo Fíjate de... ¿Lo tenés en el... en el coso, no en el ferrojo? Sí, sí Tiene solo en ferrojo, a ver si lo puedo tirar así normal No, a cualquier lugar No, a cualquier lugar Chau Chau, diales, pero fue Sabes que es lo que pasa que el tanque está frío, boludo Fue el mundial Ah... ¿Vos decís que es por eso? Sí, sí, o sea, viste que va de... Blanco, caliente, negro, frío, está negro el tanque Entonces está destruido No, no te... está dando tiro No, no... Le habrán pegado de la tela y lo dejaron inoperativo Pero nada... Ah... O sea, la marca de calor que tiene no me deja bloquear A ver si esta instancia no lo está difrando porque ya está... O sea... ¿Está disparando? Me tiene regalada Bon, está disparando Bon ¿Está disparando? Ya se está Vamos hacia la derecha, vamos a... Vamos a meter con alguien de infantería y avanzamos Eh... Soy en una trinchera, yo te lo pinto en una mapa Damos uno Punto Alpha Tónica R-I Ah, chicos, ¿Cómo les va? Acá... Disfrutando de cómo el R en un tanque duro Bon Jocu, ¿Empezás a moverte la gente hacia la derecha? ¿Ves que hay un montón de piedritas allá? Eh... ¿Vale a la policía? ¿Cómo vamos a tu barrio? Ah, sí Ah, sí Bueno Acá están, motores Vamos a pasar una de 304 ¿Tenés misiles o...? Tengo uno todavía Sí Yo tengo visual ahí a la trinchera al domingo de un hendde con un hendde Hay que movernos acá Dale Vamos, vamos, vamos Vámonos Un humo tirano Ah, ¿cua los? No, nada, pero... Paco, ir a la trinchera con un hendde adelante Si podés contestar fuego ¿Qué me tiró la cabeza a esta, boludo? La persona que no quiere que te muera La puto man Mucha atención Lástima que me querían morar Uy, se botó en la rancha Sos un minuto Rájimamente una granada, boludo No están boludo, no les puso granada Uno tiene... No tenemos ingeniero con C4, vamos No tenemos un carajo Vamos, vamos, corran adelante, adelante, adelante Corre white, adelante Escapado Un toyo, vamos No sé quién está acá La roce de ahí, vamos No 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 Vamos El punto de ataque, salta aquí Vamos, salta, vamos, vamos ¡Salta! ¡Salta ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Esto es un aliado, boludo! ¡Guárdalo! ¡Aliado! ¡Sí, sí! ¡Hay aliado listo! ¡Vamos! 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 Noiktos ¡Vamos! 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 ¡En raj! A gran momento... ¡Vamos! ¡Vamos! Va, 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 va. Vale, se lo sigue, se lo sigue. Ah. Todo, sentaron a uno. A más, a más. 270, 270. Todos, dos, dos. Probablemente hemos vuelto ahí. Ahí está, ahí está, nos dio. Necesitamos que llamen la atención. Así podemos sentarnos tranquilo del tanque. Ah, me escursilaron a todos los pibes. ¿Y si le murió la AC? Si. y tony te echo mierda que alguien me ayude pliz me estoy cerrando la cara te echo bosta un rpg eso va a ser clave boludo es una mierda donde esta tony ese agujero no se cierra ah es el culo con mas razon rcp rcp ah ahi esta y lamento decirte que tu culo se abriu de mas una palabra no otra vez 3 2 1 me paro 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 esta apuntando y veo 10 metros no se que hacer esta bien esta bien a punto de morir a punto de morir veni veni vamon no vamon no vamon esta mirando a tony vamon no vamon vamo vamon no google avancen a donde sea al azure al azure ya esta barajada a kwan mucha mucha es a che si, no desape rompe hacia el izquierdo ah no, hacia el izquierdo vamos a la iglesia vamos a la iglesia no, la iglesia donde esta el tanque que campo? ahi esta destruido me parece se bajan los destinos no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Latido! ¡Bien! 3-1, ¿no? ¡Cobra! ¡3-1 al fondo! ¡Mantené la posición, Cobra! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Mantené esta posición! ¡Ok! Hay mucha gente acá dentro ¡Muchas gente! ¡Movete hacia el Busty! ¡Por esta parte de acá atrás! ¡Rama! Vení conmigo ¡Nos move! ¡Alf! ¡O vos también! ¡Está en la posición! ¡Aca se acaba! ¡Seguí! ¡Seguí el camino! ¡Te había marcado! ¡Hace el iglesia! ¡Uy! ¡Que nada guacho! ¡Rudo cambie! ¡Está muriendo el cerro! ¡Hola! ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Está solo acá! ¡Está solo acá! ¿Qué tienes ahí? ¡Estí solo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Para decirte alto! ¡Guay! ¡Vení! ¡Uy! ¡Se fue ahí! ¡Me equivoco! ¡Tiene una onda mal agua y esto! ¡Vení! ¡No va a ser por acá! ¡Langr! ¡Oh! ¡Sí! ¡Faltan más chapa! ¡Vení! ¡Los de perros! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esto sería mal agua y esto! Yo no voy a hacer maravill Acá sale un Tanoa, pero llenar todo de casita Si, bueno, en Lindor, estaría bueno Si Che, este humo está mal puesto acá Mi grupo está más afuera de las iglesias, Tony Hijo de puta Están tirando, no lo veo Chutame Debe estar por acá Debe estar allá, mirá En aquella casa de dos pisos destruidas Abajo, dirijá Puede ser, puede ser, la verdad no lo veo O lo está tirando los ñaos a nosotros A mi me pico muy cerca Si me está disparando, se lo voy a poner en el tío Bien Esto no lo veo La iglesia está limpia Vení, cura Vamos Vamos Y vos también, voy Ven Ven Ok Ok Si Ve ¡Estoy bien! ¡Piso! 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 ¡A la izquierda! Quédate agachado No lo veo igual Lo vi, lo vi, lo vi Estaba acá a la izquierda pura Atrás de la... De eso... Ah no, este salió Salió, salió, acá a la derecha creo que se movió, escuchó un grito No, pero te pegó un tiro de la izquierda acá Estamos pasando por el frente delante de tu grupo total Acabamos de matar a uno que estaba ahí ¿Estoy vivo? Granada, granada, granada Guarda, guarda, ahí, ahí adelante ¡Aquilará! ¡Le caía a tiro, boludo! No, no está, güey No está la izquierda Ahí, mantén ahí Mantén ahí Se vino a la espalda, güey Ahí va Ok, ahí estoy Listo, avance A ver Un poquito de quedo vivo por acá Ok, salió Copy, la línea roja que está marcada en el mapa Todo para abajo parece estar limpia Ok, vamos para atrás Ok, vamos para atrás Si, arrepiamos Vamos Ok Ok La derecha, la derecha Se esta vino, se esta vino... Si, arrepiamos Se esta vino... ...se esta vino... la del sur, vamos al sur te copio hay infantería si tienen marcadores IR estoy en medio cargador joder, perdón, hice una onda queda bastante gente al norte todavía me quedan ahí co- vale vamos a ver si los cañones están destruidos va, si están inoperando si es un bot es un bot esto es munición gratis tiene bochita eh tengo la checa no tienen fama oh, hay otro que está aquí seguro no 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 ¿Estás acá? ¿Están ahí en ubicación? ¿Estás ahí? ¿Copé? Polinesios Vamos ¿Los brazos? No, no, no No, no, no No, no, no Niña ¿Estás ahí? Lo que es que no ha salido ¡Tú que elé Fox is acá! ¡Los libros! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Paz, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!